Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este vídeo, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un vídeo de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más vídeos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los vídeos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren estamos realizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales, así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vamos a hacer el cuarto y último punto. En este caso lo que nos piden es, tenemos una función cuyo dominio va de menos 1 a 24 a los reales definida por esto, x por raíz de 24 menos x. Entonces la idea es encontrar todos los puntos críticos de f en este intervalo. Primero para encontrar los puntos críticos lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de la función. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en un intervalo cerrado, entonces ¿qué puntos son candidatos? ¿Qué puntos son candidatos a que sean puntos críticos? Primero, dependen las imágenes. Tenemos la imagen de menos 1 y la imagen de 24, porque si ustedes recuerdan el intervalo en el cual está definida la función es de menos 1 a 24, es un intervalo cerrado. Por ser un intervalo cerrado, los mismos extremos de ese intervalo pueden, sus imágenes pueden ser los máximos o los mínimos de esa función. Eso es importante recargarlo. Si fuera de todo un intervalo abierto, si fuera un intervalo donde nosotros no tenemos restricciones, acá la análisis sería un poquito más amplia. Primero, antes que nada, definamos el dominio de esta función. Ustedes observen que acá tenemos una raíz, lo que tiene la raíz de orden par de algo, es que lo que está dentro de esa raíz necesariamente tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, 24 menos x, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a cero. Menos x tiene que ser mayor o igual a menos 24 y x tiene que ser menor o igual a 24. Entonces, despejando rápidamente esta ecuación, nosotros llegamos a esa conclusión. Entonces, en este caso, no tenemos problema porque el definido en el que está definida la función es de menos 1 a menos 24, con lo cual no hay problema. Pero sabemos que estos son los candidatos. ¿Y qué otro candidato más tenemos? Aquellos puntos donde la primera derivada de esos puntos sea cero. Con lo cual también sabemos que si la segunda derivada, vamos a repasar un poquito de teoría, si la segunda derivada es mayor a cero, estamos hablando de un mínimo. Y si su segunda derivada es menor a cero, estamos hablando de un máximo. Para tenerlo en cuenta. Entonces, primero calculemos la función derivada de grosso modo. Esto es una multiplicación, o sea, vamos a hacer la regla. Primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por la segunda derivada. Primera derivada es x a la 1, x a la 1 derivada es 1, por la raíz de 24 menos x, que esto queda tal cual, más primera sin derivar, que es x, por la segunda derivada, que esto es regla de la cadena, esto es 24 menos x a la 1 medio, entonces bajamos el 1 medio multiplicando, 1 medio por, esto sería 24 menos x a la 1 medio menos 1, que es a la menos 1 medio, por eso pasa a estar acá abajo, 24 menos x, por la derivada adentro, que es 0 menos 1, que es menos 1. Acabamos un poquito esta ecuación, esto nos va a quedar 24 menos x, más menos x sobre 2, por la raíz de 24 menos x. Tenemos que fijarnos qué valores de estos van a dar que la primera derivada sea 0, por lo que acabamos de ver recién acá, en estos puntos. Entonces, para igualar esto a 0, yo resto, si quieren, esto, o sumo este término de los dos lados, de manera tal que esto me va a quedar x sobre 2 por la raíz de 24 menos x, me va a quedar la raíz de 24 menos x, lo que voy a hacer ahora es multiplicar ambos lados de la ecuación, por este denominador, que es 2 por la raíz de 24 menos x, en ambos casos, fíjense que acá, esto es lo que va a hacer, por 2, ¿no? Esto lo que va a hacer es cancelar esto, o sea, me va a quedar la x sola de este lado, y acá va a quedar 2 por la raíz de esta al cuadrado, ¿sí? 24 menos x, todo esto al cuadrado. Entonces esto me va a quedar como x es igual a 2 por 24 menos x, todo esto junto, ¿sí? Con lo cual ahora cuando hacemos las cuentas, esto nos queda como x es igual a 2 por 24 menos 2 por x, x nos va a quedar como 48 menos 2x. Acá voy a sumar 2x de los dos lados para pasar esta x que me está molestando, porque necesito despejarla. Esto sería 3x es igual a 48, luego divido por 3 a ambos lados, y en este caso esto me queda x es igual a 16. Entonces en x16 yo tengo un punto que tiene su derivada, que puede ser 0, ¿sí? Su derivada es 0, perdón. Entonces, y de vuelta, cuando calculamos la segunda derivada de la función, ¿sí? Esto para saber si la función es positiva, si la función de alguna manera... Fíjense que la primera derivada, ¿cómo no se le ha quedado? Raíz de 24 menos x, menos x sobre 2 por raíz de 24 menos x, ¿ok? Bueno, no hace falta que evaluemos la segunda derivada con tal de que nosotros hagamos lo siguiente, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Imagínense que nosotros tenemos x y la derivada, y qué es lo que pasa con la función. Entonces nosotros sabemos que el punto crítico, esto digo es una formalidad de calcular la segunda derivada, pero se puede sacar también, puede soparar con cabida de más. No hace falta en este caso, ¿sí? Entonces vamos a tener, supongamos, de menos 1 a 16, ¿sí? Después tenemos en 16, que es el punto crítico, y después tenemos desde 16 hasta 24, que es el fin del dominio de la función. Entonces en 16 sabemos que hay un 0, ¿sí? Sabemos que si evalúan un punto cualquiera acá, evalúen cualquier punto que ustedes quieran acá, imagínense el 0, por ejemplo. 24 menos 0, 0 sobre algo es 0, entonces raíz de 24 nos da positivo, ¿sí? Como esto nos da positivo, lo que pasa es que la función viene creciendo, ¿sí? En este intervalo. Cuando evaluamos, por ejemplo, otro que es de más de 17, supongan que es 20, ¿sí? Imagínense que tenemos raíz de 20, acá sería 24 menos 20, raíz de 4 que es 2, menos 20 sobre, en este caso que es 2, sobre 2, bueno, nos va a dar negativo, con lo cual esto decrece. Con lo cual acá lo que tenemos es un máximo. Todavía no sabemos si es un máximo local o máximo absoluto en ese intervalo. Entonces lo que conviene hacer sería evaluar las tres imágenes. Por un lado la de menos 1, por otro lado la imagen de 16, ¿sí? Y por otro lado la imagen de 24 en esta función, en la función original que habíamos dicho que era x por raíz de 24 menos x. Entonces primero, f de menos 1, ¿sí? 24 menos menos 1 es 25, ¿sí? Raíz de 25 es 5, menos 1 por 5, esto nos da menos 5, ¿sí? En f en 16, 24 menos 16 nos da 9, raíz de 9 es 3, 3 por 16 nos da un número, después de 16 es 48, ¿sí? En este caso. Sí se ven las cuentas, por lo lado de chiflen, te pongan ahí en los comentarios de YouTube que no están bien hechos, pero espero que sí. No, disculpen, acá es 16, acá es raíz de 8. Entonces esto sería 3, lo confundí con raíz de 9, disculpen. Esto sería 16 por raíz de 8. Es un número positivo igual, alto. Y después tenemos el 24, ¿sí? 24 menos 24 es 0, y acá queda 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El valor más alto es este, este es el máximo, o sea, en este intervalo, y el mínimo es este. Entonces, este es el mínimo absoluto, porque, obvio, estamos trabajando en un intervalo cerrado, y después este es el máximo absoluto de ese intervalo cerrado. Así que, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en los próximos videos, y suscríbanse para ver más trabajos como este, gracias por el apoyo, y sugerencias y demás, déjenmelo en la caja de comentarios. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales, para apoyo a las materias, parciales y finales, así que, abajo, dejamos nuestro dato de contacto, para si ustedes quieren contactarse, y seguir evaluando las clases, lo pueden hacer. Un abrazo grande, y muchos éxitos.